Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 4 minutos, ahora si estamos haciendo Mapuchito Noticias hasta las 10 de la mañana. Ahí estaremos compartiendo nuestro trabajo con todos los temas que son noticias a esta hora. En principio, a ver los temas que esta semana vamos a estar abordando, que tienen que ver con cuestiones locales. Sabemos que se puede profundizar el conflicto entre el gobierno de Río Negro y el gremio UNTER. También faltan decisiones políticas de parte de la administración, pero que tiene con respecto a la designación del próximo ministro de Salud. Ha trascendido que el área de turismo va a tener una especie de secretaría o algo por el estilo, y que será hasta el 2025, donde sí se crearía la agencia de turismo. Están hablando de la vuelta del tren patagónico. Río Negro tuvo una buena participación en la Feria Internacional del Turismo en Buenos Aires. Buen trabajo de Julio Isidro Pérez, nuestro compañero de tareas que estuvo allí, que nos envió información durante el fin de semana. Bueno, son todos temas que hay que poner sobre la mesa y que van a ir marcando la agenda de estos días. Pero, por otro lado, no queríamos iniciar la mañana sin poner sobre la mesa un tema que dimos a conocer anoche en el Mapuchito Noticias, nuestro canal de YouTube, donde informábamos acerca de la cámara con energía solar que estaba instalada a unos 15 kilómetros de Carnes de Patagones, en el primer acceso a la derecha hacia la localidad de Carnes de Cagliero. Bueno, la verdad que, insisto, lo mismo que decíamos hacer. No hay información oficial de lo que allí pasó. Lo cierto es que la cámara, la antena se cayó con cámara, con panel solar y todo lo demás. Eso tiene un costo importante. Y he estado recibiendo información extraoficial, de las más variadas. Cada uno, por supuesto, le pone su impronta, su pensamiento. Y como no hay información oficial, es como que cualquier hipótesis podría llegar a cobrar fuerza en función, además, de los antecedentes que hay. Una de ellas es que, y esto me lo decía también un hombre de campo que dice que vio cuando había un toro que se rascaba contra la antena. Que esto seguramente podría haber hecho que ante la fragilidad de la misma, con poco viento, se termine cayendo. Otros dicen que podría ser que alguien cortó algunas riendas y que, habido cuenta de esa situación, terminó cayendo. Otros dicen que la sacaron y que esto, de alguna manera, liberaría la zona para aquellos que andan haciendo cosas al margen de la ley. Y en esto también hay otra cuestión que me incorporaron en las últimas horas, cosa que yo desconocía. Vamos a ver si podemos hablar con Bechi esta mañana. Dicen que con el panel solar que tenía, la cámara funcionaba como mucho hasta las 12, la 1 de la mañana. Es decir, que de ahí en adelante no había cámara que pueda filmar. Vamos a preguntar Bechi si esto es así o no, o cuál es la situación. Pero en definitiva, la cámara no está más en el lugar. Están las fotos de los mapuchitos de noticias en YouTube, donde vemos a gente del municipio trabajando en el lugar, donde claramente muestran la caída de la antena. Y lo llamativo de esto, insisto, es que no dijeron nada oficialmente, o por lo menos no llegó a nuestra mesa de trabajo. Todo esto es natado, en cierta forma, a la gran preocupación que tiene el hombre de campo con respecto al tema del abejeato, a la caza furtiva, no a los cazadores que, a pesar de que hay algunas restricciones, o de las restricciones vigentes, en algunos campos los autorizan, porque son gente seria y los dejan ir a cazar, y después vienen como tratando de evitar a un otro policial, porque por más que el hombre de campo los autorice, sabiendo que son buenas personas, si los agarra la policía, les termina decomisando. Pero están los otros, los que no tienen permiso en el campo, los que salen a una hora que para ellos es adecuada por la falta de controles, y porque además la larga extensión de los caminos rurales de Patagones habilita, en cierta forma, a que muchos de aquellos que andan al margen de la ley tengan muchas vías de escape. Y si yo se lo sumás, que una de las pocas cámaras que marcaba unos lugares estratégicos para salir de la zona rural era ese, evidentemente hay alguna complejidad más grande aún a partir de que no está en la cámara. Pero si eso lo tenés que sumar, que si la cámara estaba, pero que a la una de la mañana dejaba de funcionar, porque el panel solar se agotaba, digo, es como que estaba puesta y tenés que ser muy gil para no darte cuenta que no funcionaba. Es decir, si los que pasan por ahí, que son gancheros, y que están analizando cada paso que van a dar en función de la estropelía que van a cometer, no es menos cierto que tendrían bien en claro lo que pasaba con esa cámara. También ya el municipio tomó nota de todo lo que le hemos dicho en relación al tema de la avenida de la Constitución. Es muy probable que en pocos días más esté funcionando este sistema de radares, cuya señalización no es la mejor, que hay uno de ellos que está en plena bajada, y que además, a decirle, el secretario de gobierno Otero, tiene una cobertura de unos 50 metros para cada lado. Es decir, una vez que pasaste la cámara, por debajo de la cámara contás 50 metros, a partir de ahí ya el radar y la fotomonta no tomaría a los vehículos que transitan por el lugar. Esto genera también algún cierto resquemor, por ejemplo, con los bomberos voluntarios. No cuando los bomberos están en tránsito, porque seguramente si le sacan una fotomulta al camión de bomberos, no le van a cobrar multa porque se van a dar cuenta de que va a una emergencia. Ahora, el punto es, ¿qué pasa cuando los bomberos voluntarios van rumbo al cuartel? Que van en moto, que van en auto, y van transitando por la línea de la Constitución o van transitando por Juan de la Piedra. Cada vez que van a un incendio, van a tener que presentar una nota de descargo para decirle que iban a más velocidad en una moto 50 centímetros cúbicos o en un auto o en cualquier otra moto, porque iban a un siniestro, me parece que debían de tomar algunos recaudos fundamentalmente, insisto, con los bomberos voluntarios cuando van rumbo al cuartel, no cuando salen con el camión, porque algunos planteaban, ¿qué va a pasar con el camión? Con el camión no tiene que pasar absolutamente nada, al igual que con las ambulancias, al igual que con los patrulleros, pero sí, en el caso de los bomberos voluntarios, el problema está dado cuando van rumbo al cuartel. Ese es el problema, que evidentemente, como tantas otras cosas, Patagones no toma nota. Hablando de los bomberos voluntarios, te recuerdo que hasta el miércoles, es decir, hasta mañana, podés encargar un pollo con ensalada de zanahoria y huevo para colaborar para los recursos del cuerpo de bomberos voluntarios de Carmen de Patagones, llamar al 461-000, hacés tu pedido hasta mañana de la tarde, lo podés hacer. ¿Por qué? Porque se tiene que organizar y el domingo, al mediodía, lo podés ir a retirar. Por lo tanto, aquellos que quieran colaborar con los bomberos voluntarios, insisto, lo pueden hacer pensando claramente en darles una mano, y es por eso que, repito, lo llamen al 461-000, háganlo hasta el día de mañana, así, con lo que se recaude los bomberos, pueden realizar mejoras en el cuartel, comprar repuestos, y todo lo que necesitan para brindar ese servicio adecuado, apropiado, importante, que hacen para todos los vecinos de Carmen de Patagones, y las zonas aledañas. Aquellos que tanto agradecen, precisamente la labor de los bomberos, en el contexto de ese agradecimiento, bien pueden intentar darles una mano, para que, comprando un pollo con ensalada de zanahoria huevo, que es una forma de colaborar con los amigos del cuartel. Dicho esto, le ponemos nuestro primer tema musical de la mañana, a esto que es Mapuchito Noticias, estamos en FM Signos 90.9, de 8 a 10 de la mañana, estamos en la página oficial de FM Signos en Facebook, en todas nuestras redes sociales, para que estés informado, como es habitual, a través de Mapuchito Noticias. Poquito de música, y nos metemos de lleno con toda la información.